¡Hola a todos! Soy Elvitoria, somos un nuevo video. Esta vez es de Find at Freddy's 2 o 2 Deluxe Edition. Hay que decirlo bien para que suene bien en inglés, ¿no? Find at Freddy's 2 Deluxe Edition, hay que decirlo bien. Primero que nada, Deluxe Edition, ¿a qué me refiero con esto? O sea, con esto, bueno, como ven, cambió hasta el fondo, hay un poquito más de cosas. Y bueno, pone 8% ahí, no sé por qué me pone 8% y... Estoy viendo, pero no sale el Game Show, pensé que lo salía por ahí, pero no lo vi. Ok, básicamente, Deluxe Edition es como una versión mejorada en remaster, no tan remaster, sino que simplemente como que le agrega algunas cosas al juego, que hacen como que el juego se sienta más completo, por decir así. No es que cambie mucho, pero sí hay cosas que hacen que el juego sienta más completo, más vivo, por decir así. Y me ha parecido bien, antes de empezar a traer Find at Freddy's 6, traer un video sobre esto, ya si quieren ustedes que haga una serie pasándomelo nuevamente al juego, y bueno. Como ven, tengo dos estrellas y todo esto, porque es lo que hemos jugado a lo largo de todo lo que estamos jugando. El sonido está muy fuerte. Voy a hacer un corte y voy a bajar el sonido, porque está muy fuerte, lo escucho yo hasta afuera. Así que voy a hacer un pequeño corte y voy a bajar un poco el sonido, para que no les abrume tanto a ustedes, y tampoco a mí, ¿no? Así que, bueno, pequeño corte. Bueno chicos, he vuelto. Lo he bajado bastante, pero sigue espinándose fuerte. Pero sí que lo he bajado bastante, pero bueno. Wafat Freddy's 2 Deluxe Edition, una versión que re-mejora el juego, lo hace sentirse más vivo, y he querido traer un video solamente para probarlo. Ya si ustedes quieren que no lo volvamos a pasar, pero con esta versión como remasterizada, déganmelo en la caja de comentarios y lo tomaré en cuenta si quieren que no lo vuelva a pasar. Pero simplemente vamos a ver alguna que otra cosa, que me interesa mucho ver qué es lo que, cómo funciona el juego directamente. Así que, vamos a empezar por lo básico. Tenemos cosas nuevas, Settings, Badges y Extracts. Vamos a probar un poquito de todo, ¿no? Settings, ¿qué hay? Autocamera, scroll, ok. Hay bastantes cosas para cambiar, está bien. La perspectiva, ok. Controles con el teclado, aquí lo puedes activar y desactivar. Detalles, business, subtítulos, la música. Scrolling, ok. Estos son, supongo que para equipar, por favor. El tipo de menú de Deluxe Edition, supongo que es, o la común, ¿no? Ok, está bien saber los settings que hay. Badges, ok. Ah, como logros, ¿no? Completar tu primer turno, tu segundo, tu tercero, tu cuarto y tu quinto turno, ok. Y estos están todos bloqueados. Este logro que es, está escondido. ¿Cuál es el juego para descubrirlo? Ok, supongo que esto será pasándome ciertas cosas, ¿no? Ciertos trucos, por decir así. Y en extras creo que más no me interesa, ¿no? Ok, sí, los extras, los típicos. Personajes, Shamsker, detrás de escenas, ok. Vamos a verlo todo, ¿por qué no? Tui Freddy como, bueno, Tui Freddy. Tui Bonnie como, Tui Bonnie. Tui Chica como, Tui Chica. Temangle como, Temangle como, sí. No es ni hombre ni mujer, es sí. Ballon Boy como, bueno, Ballon Boy. Temarionet como Puppet. Ok, me encanta la, la postura. Es como que, es como que no está mirando Ball Freddy, sino que está como, mirando hacia aquí, ¿no? Como que está mirando hacia abajo, raro. Los papers, como los papeles. Eh, Wizard at Freddy. Ok, cambió el fondo, si se dan cuenta. A ver, aquí se veía como más azul y aquí como más rojo. Wizard at Freddy como Freddy viejo. Wizard at Bonnie como Bonnie viejo. Wizard at Chica como Chica vieja. Eh, Wizard at Foxy como Foxy viejo. Golden Freddy como, Golden Freddy se ve muy, muy brillante, se ve demasiado. Y no hay más. Pensé que iba a haber más, pero no. Ok, los Jamsker. Cortadito. Hermoso. Es lo detalle en lo que yo siempre me fijo, ¿no? Que, bueno, nadie se fija. Es como que se está riendo, o sea, le ponemos una risa de fondo y se ríe, ¿no? Ok, lo... Me encanta que literalmente estos dos son exactamente el mismo, pero... Bueno, se da... Cambia, ¿no? Te mando, ok. Es interesante saber como que le pusieron el grito completo y como que se queda ahí trabado. No es como, por ejemplo, con otros que se queda, que se pone y se quita y se vuelve a poner y así. Está bueno ver eso, directamente. ¿Dónde está? Ok, se queda moviendo... Viste, la chica se queda moviendo así, pero, por ejemplo, Visto de Foxy no, directamente. Ok, Golden Freddy cambió la imagen, o sea, como que hicimos origen al final. Ah, no hay más. Ok. The Shine Design, o sea, detrás de escenas. Ok, parece que Balloon Boy aparece en las cámaras. Está bien verlo. Ok, los animatrónicos, el endoesqueleto y esto no sé qué es. Ok, la mano de Visto de Tivoni, Tivoni cerca de la cámara. Ok. Está bien saber que han puesto detrás de escenas cómo fue que lo crearon. Desafíos, ok. Sin luces en las ventilaciones, ok, eso sería complicado, ¿no? Máscara tóxica, supongo que es lo de la beta, ¿no? Eh, tú más que Freddy ahora tiene un medio de toxicidad y tú morirás y la tienes demasiado tiempo. Ok, sí es eso. Foxy agresivo, voz mucho más agresivo. Música más rápida y no Sirens. Eh, eh, no sé qué significa esto. Creo que es como que la luz, ¿no? Que no hay, que la luz no se quita, creo. Modo de supervivencia, ok. Sobrevivir 24 horas en el juego. Eh, con, en el, en el juego y bueno, sí, en el juego con Freddy. E intenta tener el mejor, eh, tiempo posible. Ok, aquí me pone el personal best, ok. Y los créditos, todos los creadores. Este juego está en game short, por si no lo había dicho. Eh, lo pondré en la descripción para que ustedes lo puedan probar si quieren. Y una cosa que me interesa es, eh, primero que nada, poner nueva partida. Porque si vamos a continuar y vamos a jugar la noche 5, todos sabemos, ¿no? Bueno, una partida y ver solamente la noche 1 y quizás la noche 2. Para ver cómo funcionan los animatrónicos y ver un poco del juego, si les parece. Ok, hay como un zoom en el periódico. Yo me voy a dar cuenta mucho de los detallitos, porque soy fanático del, del, del FNAF 2. Soy un fanático total del FNAF 2. Es como el fondo, que sería como, como con la estática, lo quitó. Me pregunto si tendrá cambio en los FPS. Tiene mucho cambio en los FPS, o sea, va muy rápido, ok. Ok, están los subtítulos ahí arriba. Y se ven demasiado hermosos, no puede ser. Bueno, vamos a dejar que usted lo lee. Vamos a quitarlo, porque bueno, que quitémoslo. Y vamos a ver. Ok, se ve la fecha, 11 del 8 del 87. Supongo que por la manera del 87, ¿no? Escuchen. Se escucha la caja de música, eso no se escuchaba hasta que no entramos a esta cámara. Ok. Salen cositos ahí en la caja de música, está bien eso, lo quería ver. Ok, está Mangle ahí. Ok, quiero ver si cambió algo, alguna cámara. Se me hace tan raro ver las cámaras, porque nunca las veo. Esta cámara como que está en otra perspectiva, ¿no? Esta no, pero esta sí, creo. Ok, está la ventilación, está la otra ventilación. Los Wizards están ahí, ok. Es como que la oficina se ve más chiquita, ¿no? O sea, o es idea mía que la oficina sea un poquito más pequeña de lo normal. Ok, se prende la nariz de Freddy. Ok, creo que en la primera noche no se mueve nadie, pero... Puse el mismo sonido de la cámara de FNAF 1. No sé si llegan a escuchar que es como el sonido ese que tiene la cámara en el FNAF 1. Le pusieron el mismo sonido. Ok. Ahí te hacen saber cómo también se oculta esto, miren. ¿No ven como que si lo alejo se oculta un poquito, pero si lo acerco se ve mejor. Y el Freddy chiquito que estaba acá creo que no está más. O por lo menos creo que lo tendría que tener por los comentarios de la noche 7, ¿no? Pero no me parecen. Y es como que la oficina es redonda, o sea... No sé si ven esta perspectiva que como que es redonda la oficina, ¿no ven? Es como que tiene una perspectiva rara. Aunque voy a hacer un pequeño corte, voy a hacer que pase la noche. Y una vez que termine la noche voy a continuar y vamos a ver la noche... Vamos a contar la noche 2. Y quizás si eso la noche 3 para ver cómo funciona un poco mejor. Solamente voy a tener que mantener a Puppet un poco a partir de las 5, pero nada más. Así que voy a hacer un pequeño corte y vamos a pasar hasta la noche 2 para ver qué más cambiaron, ¿no? Así que bueno, voy a hacer un pequeño corte justo ahora. Bueno chicos, acabo de darme cuenta de que esto me estaba titirando mientras estaba esperando. Estoy haciendo así de vez en cuando. Ok, empezó ahora Puppet. Pero ven como que titira un poquito la luz. No sé si lo llegan a notar, como titira un poquito, ¿la ven? Estaba fijándome en eso básicamente, me acuerdo de fijar en eso. Y por eso he vuelto. Pero bueno, voy a hacer un pequeño corte, como había dicho, hasta la noche 2. Ok. Parece que también cambió la noche 1. En ese caso supongo que la dejaré un poco más, ¿no? Ya, si no pasa. Ok, se movió Bonnie. Me interesa verlo en las cámaras. Ok, está ahí. No cambió, pero creí que iba a cambiar. Esta noche la voy a jugar un poco diferente a como normalmente juego. Porque quiero ver... Cómo cambian las... Ok, se fue Bonnie. No, que está ahí. Es como que está a la izquierda, ¿no? Y también se fue Chica. Un video que yo había visto que me encantó muchísimo. Y yo dije que ojalá lo pusieran. En este juego. Es que... Hay un video en el que... Si lo consigo encontrar, lo voy a poner en la descripción también. Para que puedan ver de lo que estoy hablando. Es un video en el cual se ve como que los animatrónicos... Hablan directamente. O sea, como que hablan en las cámaras usando las frases del Ultimate Custom Night. Y es como interesante tenerlo... Es como interesante saberlo directamente. O sea, más interesante saberlo es que interesante verlo. O sea, y me hubiera gustado muchísimo que lo hayan puesto, pero... Ok. Tu chica está ahí, Bonnie está ahí. Ok. Estoy jugando así básicamente porque quiero ver las posiciones que tienen. A ver si alguna cambió o no cambió nada. Aunque también hay que ahorrar un poquito la energía, ¿no? Los Janskers son los mismos. Supongo, ¿no? Ok. Lo bueno es que con los subtítulos a mí es una cosa que me encanta. O sea, tú lo puedes leer a los subtítulos. O sea, los quité, ¿no? Pero... Ok. Esta chica está ahí. Este boy está ahí, ok. Me pregunto si se cambiarán algunas otras cosas. O sea, no quise ver mucho. Solamente vi lo básico de que cambian algunas cosas. Pero nada más. Y por decir que lo vi simplemente ese que cambiaba lo de la caja de música. Y me gustó tanto ese detallito que lo dejé simplemente. Pero no quise ver más. Simplemente. Ok. Puedo hacer eso todavía. Está bien. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Quería comprobar que pudiera hacerlo. Ok. Están los dos ahí. Ok. Me encanta eso de que hayan... Me encanta que hayan puesto ese como detallito. De Ballon Boy riéndose. Hay un detalle que directamente es como muy... Simplemente... Muy... XD. Pero... Está muy... Está muy bien. Ok. Esta chica está así. Ok. Entró tu y Bonnie. Pensé que había entrado tu chica. Pero no. Se habían movido un poquito. Ok. Cargamos música. Ok. Estaba ahí tu y Bonnie y tu chica está ahí. Ok. Es... También me gustó... No sé si vieron, pero... No sé si llegó a ver bien. Pero se movía como la cabeza de tu y Bonnie. No sé si la llegaron a ver. Ok. Está ahí. Está ahí. Ok. Lo bueno es que... Tardan en acercarse. Noche 1 tardan en acercarse. Ya... Posiblemente... Noche 2. Ya empezaré a hacer esto. Que como ustedes saben... Era... Eh... Tu y chica, ¿no? Ok. Tu y Bonnie está ahí. Sí. Tu y chica está ahí. Lo bueno es que no puedo entrar por el medio. ¿Se imaginan que ahora entra por el medio y me mata? Sería gracioso, pero... Espero que no lo haga. Ok. Estoy un poco oxidado. Si me pongo a practicar así, sé que lo voy a sacar de nuevo. Porque bueno... Ustedes ya saben que yo soy un... Un jugador a muerte de FNAF 2. Para mí es mi juego favorito, así que... De FNAF, claramente. Ok. Está bien saber dónde están. Ok, tu y chica se fue. Debe estar aquí, ¿no? Sí. Ok. Si me pongo a jugar así, sé que podría sacarme cualquier noche. Menos las 7. Porque ya saben que yo soy malísimo en las noches 7. Ok. Está ahí. Tu y chica está ahí todavía. Ok. Una cosa buena que tiene este, diferencia del... Ok. Estoy haciendo eso porque, bueno... Sé que es noche 1 y que Foxy no aparece. Ok. Sé que la posición en las cámaras no cambió, por lo que sé. Has ganado un logro. Una noche con Freddy. Le pusieron el... You did it. Lo conseguiste. Ok. Noche 2, 12 AM. Ok. Vamos a jugar la noche 2 para... Para que a ver si se complique un poquito más. Y vamos a dejar las llamadas del tipo al teléfono. Así nos entramos un poquito más de la historia, ¿no? ¿Qué? Uh, hello? Hello, hello. Uh, Carol told her your first night wouldn't be a problem. You're a natural. Uh, by now I'm sure you've noticed the older model sitting in the back room. Uh, those are from the previous location. We just use them for parts now. The idea first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? And the smell. Uh, so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Uh, those older ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So, whatever. Uh, I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh, hey listen. Uh, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall, Uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright lights. It would cause a system restart or something. Uh, come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. Uh, that glitch might carry it over to the newer models too. Uh, one more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that public thing. Uh, always thinking that I can go anywhere. Uh, I don't know if I'm a fool fooling. So, just don't forget the music box. Um, anyway, I'm sure it won't be a problem. Uh, have a good night and I'll park you tomorrow. Okay, with the subtitles it's all much more, right? Okay. Okay. This is a little bit. I don't know where it is. But, well. You'll be enjoying it, right? Okay, now they can do it, right? That's what I can do. That's what I can do. That's what I know. That's what I can do. That's what I can do. Ok, voy a empezar a jugar normal Porque simplemente No quiero morir Entonces voy a empezar a jugar un poco más normal Me gustaría saber qué pasa cuando Freddy entre Ok, hay alguien en la ventilación Una cosa interesante es saber que por ejemplo Ahora Ballon Boy se ve en las cámaras O sea, porque para los que no sepan Ballon Boy nunca se vio en las cámaras Supongo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero quizás hay alguno que no lo sabe Estaba Bonnie Quise ponerme la máscara y salió la cámara, que lo ven Como que se mueve ahí de fondo Ok Ok, se fue a Wisterle Foxy, perfecto Ok Tengo ganas de verlos en las cámaras Pero no quiero morir, por eso es que no lo hago Me quedo callado porque tengo que concentrarme un poquito Porque hace bastante que no juego No juego desde la última vez que han visto FNAF 2 Porque no Como normalmente me los paso Nunca me los rejuego Pero la capacidad de juego no se pierde Simplemente no se pierde Ok, creo que hay alguien en la oficina Sí ¿Estoy boni? Ah no, me parece estoy chica también Ok Entra estoy chica a la oficina también ¿What? Escuchó una voz, ¿no? Ok, entré a ti boni Escuchó una voz, ¿no? ¿De alguien? ¿Escucho una voz? No soy yo El único que siente que escucho una voz Cuando entran los animatrónicos Ustedes ya me lo confirmarán Pero Siento como que se escucha una voz, ¿no? Ok, me estoy emocionando mucho jugando Ok, tengo muchísimas ganas de jugarlo de nuevo Pero Ya dependerá de ustedes si quieren que lo traiga o no lo traiga En caso de que no quieran Seguramente lo juegue por mi cuenta Me lo vuelvo, me lo repase O sea que simplemente me interesa muchísimo Y si alguno de ustedes sabe de algún detalle más Interesante que quieran contarme sobre esta versión La conocen En el caso de que no la conozcan Dejaré el link en la descripción De eso no me olvido Para que lo puedan jugar Entra Ballon Boy Ok, eso dijo bye bye ¿No? ¿Puede ser? Creo que sí dijo Dijo bye bye, creo Creo Ok Me sorprende que también haya cambiado el número de la fecha O sea, antes ponía 10 y ahora pone 11 Ahí arriba, ¿ven? Pone 11 Ok, no he recordado que fuera tan No sé, o sea, tipo No sé si decir que es muy fácil o muy difícil, la verdad Pero Lo que sí que sé es que soy muy bueno jugando Hasta que me deja Hasta que no me deja ponerme la máscara, ¿no? En la noche 7 Hubiera muerto Pero como esto en la noche 7 No morí Es como que se siente muy pequeña la La oficina, ¿no? Yo me pregunto ¿Qué pasaría si yo pongo controles con el teclado? Por ejemplo Me gustaría probarlo Imagínense que podemos jugar como si fuera esto Noche 6 hubiera muerto Esto de la noche 2 Así que no morir Me interesa saber qué pasa Si cuando Qué pasa cuando entre Tuy Freddy Pero parece que no No quiere entrar Simplemente quiere mirar un poquito de ahí Ok No ha entrado ninguno en la oficina Aparte de, bueno Que ya hay en modo animaciones nuevas Supongo que si Tuy Freddy entra Se vería una animación nueva, ¿no? Pero no está queriendo entrar mucho O sea, está ahí Mirando por la puerta Y simplemente mira No, no nos mata Ok Esto claramente lo pude haber probado en la noche 7, ¿no? Pero hubiera tenido que estar muy pendiente de Puppet No hubiera podido ver Detalles como vimos en la noche 1 O ver por ejemplo A Ballon Boy En una cámara Al menos que se le veía el globo Que a mí la verdad Me dio bastante gracia No sé ustedes A mí me dio mucha gracia A ver el globo de Ballon Boy Me asusté Ok Ok, perfecto Noche completa Hazle bloqueo un logro Dos noches con Freddy Casualmente yo los tenía desbloqueados Porque yo me lo había pasado anteriormente, ¿no? Les juro que este mod es muy buen, ¿no? Ah, que los minijuegos Ok, como que ahora tiene una física distinta la cabeza de Freddy, ¿no? O sea, miren la cabeza Como ven como que se hace Como que se inclina un poco a la derecha, ¿no? Cuando ve a la izquierda Como que se inclina un poco Y hace como la El efecto de profundidad De que no es que Que como que gira la cabeza así completa Sino que Entiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Supongo que sí O sea, cuando llega al final se ve Presiden y mantén espacio para esquitear Vamos a dejarlo simplemente por dejarlo It's me Soy yo Ok Pero bueno chicos y chicas Vídeos que atacan el episodio de hoy Y seguramente Y el juego depende de ustedes ya Si quieren que lo hacía o quieren que no Pero bueno Espero que les haya gustado Recuerda darle like, comentar y compartir Con el próximo video Le ha aproximado un abrazo Y no me merecen de gameplay Veo como me tiene que decir Así que bye bye Dato de color Acabo de ver que Me pone ahora 28% Que pro